Pregunta, la Julia Vial, tal cual, como está vestida en el día de hoy. Soy electrónica. Estupenda. Soy electrónica. ¡Qué wea! Soy electrónica. ¡Qué wea! ¡Arriba el cubo, Julita! Y lo estoy diciendo de manera objetiva, más allá, que la conozco, que me da bien. Pero, la Julia es guapa, es periodista, es inteligente, por lo tanto, cumple con los requisitos, si se quiere, y voy a decir solo, es periodista, con un requisito básico para poder leer noticias. Por ejemplo, ¿qué es periodista? Te voy a decir, pero no es necesario, pero ya, supongamos que el requisito es periodista. Ok. ¿Cuál es el problema? Que la Julia se arregle, se vista con una blusa marca, no tengo idea. No hay ningún problema. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿por qué se transforma en tema y por qué se le acusa de ciútica a Soledad Neto por la ropa que ocupa? ¿Será, y eso es una pregunta que quiero dejar planteada, ¿será porque eso tiene que ver con su paso como animadora al Festival de Viña? Yo creo que tiene mucha relación, estamos hablando de una persona que se dedica a leer noticias, efectivamente, una lectora de noticias, una periodista, destacada en el área de la tecnología. No estamos hablando de una conductora matinal, de una conductora de un programa farándulo, estamos hablando de un rostro de noticias. Y de un tiempo a esta parte, todos los noticiarios se están preocupando precisamente en el look de las animadoras, porque, claro, además de informar, además de tener credibilidad, también... Debe agradar, además... Bien, ahora, el punto, ¿y dónde critican a Soledad Neto? Es cuando ella, básicamente, cuenta detalles... Debería haber omitido, haber dicho, o sea, es que me traje una blusita de mi último viaje, me voy a poner mis zapatos de la suerte, que cada vez que emprendo un nuevo desafío me los pongo. Pero ella, el dar el nombre de que sus zapatos favoritos son Prada, y que son los de la fortuna, que valen más de tanto, que valen más de tanto, y esta blusa que se compró en París, entonces, claro, es ahí donde se le puede acusar de ciútica, es ahí donde se le puede acusar de arribimo, pero a mí me parece fabuloso que la Soledad siempre se ha preocupado de su look, y ella, de alguna manera, impone... ¿Pero le ayuda a decir eso? ¿Le perjudica a decir eso? Yo creo que no le ayuda porque, en el fondo, se tira encima o un poco en contra al público popular, que es la mayoría de Chile. Ahora, ella, obviamente, tiene un paso por la Quinta Vergara impecable siempre, y además, que ojo, también, el look de los noticiarios, hoy en día, la conductora está de pie, antes era de la cintura hacia arriba, entonces, obviamente, hay un tema de look y de potenciarla también. Pero le perjudica porque, finalmente, lo que importa de una lectora de noticias, de una conductora de noticias, es... Pero lo tiene, pues. Pero, perdón, la Soledad o Neto tiene contenido. Absolutamente, se lo estoy discutiendo, pero entonces, ¿para qué? Si lo importante es vender la credibilidad, ¿para qué contar esos detalles? Pero, ¿sabéis qué? Es el punto. Fíjate que, en honor a la verdad, en televisión, hay personas que triunfan por lo que saben, y otras por cómo se ven. En el caso de la Soledad o Neto, es por las dos, y cuando están esas dos, debería solamente estimular y agradar por lo que sabe, porque el otro viene de regalo. Debería, a su opuesto, estar en otro lado. Ahora, yo me pregunto, los ejecutivos de Mega y Samo Neto, porque... Están preocupados por Melodía St. Están preocupados porque, y yo creo que están contentos porque se está hablando del noticiario. Ahora, la gran pregunta es, ¿se está hablando por el contenido del noticiario? Que es lo que me imagino busca Jorge Cabez y todo su equipo editorial. O, lo que está pasando ahora, porque de lo que se ha escrito, al menos en la prensa, dice relación con el look de Soledad. Pero eso no tiene que ver con el contenido. Pero por eso te digo, pero tú sabes muy bien, Salfate, que hay un viejo dicho en la televisión que dice, da lo mismo si hablan bien o mal de ti, lo importante es que hablen de ti. Entonces, ¿será que esto, en una de esas ellos lo ven como un approach a lo que viene posteriormente? O capaz que esto se coma, finalmente lo importante para ellos, que es el contenido y lo renovado del noticiario. Pero si hay quien descubrió, pero si hay quien planteó eso, la Julia recién, cuando dijo que quizás, en otro, mira, mira lo que te decía, quizás en otro canal hacer, digamos, un, no sé, tipo de explosión noticiaria por eso, puede ser. Pero en el Mega, que es un programa cuyo público es derechamente, como así lo encuentran, lo demuestran mucho más popular. Sí, pues esas cosas más le molestan que lo encuentran simpático. ¿Y no será que Mega también quiere cambiar su imagen? Pero a las mujeres igual, nos gusta ver a mujeres bien guapas en televisión, más que guapas, bien vestidas, uno ve tendencias, saca de repente ideas. O sea, yo creo que eso es importante, porque uno tiene que estar bien presentado, porque uno no solo trabaja con la parte del intelecto, presentando noticias, sino también con la parte física y con la imagen, que eso es fundamental. El punto es que hoy día deberíamos estar hablando de lo renovado que está el noticiario, si efectivamente cambió la pauta editorial, los reportajes que están haciendo, de eso, más que de... O sea, no, yo creo que toda la vida se ha hablado del look de las mujeres que están en televisión. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Raquel Argandoña, seis años atrás. Era, pero yo creo que había casi toque de queda para ver cómo aparecía peinado, decía Raquel Argandoña. A propósito, porque estamos acercados, ojalá que no. Pero es que las mujeres son... ¿Te fijas cuando hay una mujer buena moza caminando por la calle? ¿Quién se da más vuelta? Las mujeres. Sí, pues yo creo que está todo bien. ¿Por qué no somos enteras zapa? Yo creo que está todo bien, y el punto es que me encanta que Las Soles sea súper honesta y diga, si hay qué, mis cábalas, o sea, mis cábalas son prendericienso, las cábalas del ocho, no sé qué, pero sus cábalas de ocupar un par de zapatos determinados y una moza que se va a poner un viaje. ¿Harto mal olor puede estar? No. Porque se los lleva ocupando cuántos años. Pero el punto es cuando incurre en detalles. Ahora, el loco... Por ejemplo, si es zapatos Prada, que todos sabemos más o menos cuánto valen... Ahí lo señala. Sobre 300 mil pesos... Es que es lo que va a ser zapatos. Es loco. Ella claramente se puede pagar esos zapatos, pero es curioso. Estos cuestionamientos se hacen en términos publicitarios... Mirá, haría pena gastarlos. Mirá, estos cuestionamientos en términos publicitarios suceden, afloran, cuando la marca es más importante que la persona que los lleva. Por ejemplo, si sale Kim Kardashian y dice, oye, tengo cuestiones Prada, ¿a él le importa? Digo, ah, ¿qué menos? Madonna también. Cuando empieza a ser noticia es porque alguien determinó que ella era mucho más importante como era que como se vestía. Y es por eso que es noticia, porque no tengo ninguna duda de que ella se me trae un bolsillo y se puede comprar tus zapatos. O sea, hay ningún problema y no se va a desfinanciar. Pero cuando lo dice, de la forma en que lo dice, es como que la marca la aplaza un poco a ella. Es que también como uno construye un... Estoy hablando de un punto de vista publicitario. Existen dos puntos de inicio para construir un personaje. Tú lo puedes construir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y que en algún momento eso, cuando tú logras un equilibrio, efectivamente las dos cosas se van a equilibrar. Pero también, ¿por qué no? Si hoy día el tiempo avanza. Y Felipe lo señaló en algún momento. Cuando uno ve televisión, hay un gran universo de personas. No toda la gente cuando pasa por un canal está quedándose en el contenido. A lo mejor observan otro tipo de cosas. ¿Y por qué ella no puede ser, aparte de un noticiero, un rostro publicitario que a la vez también, comercialmente, llama la atención por ciertas cosas? Y que sea agradable de ver. Exacto. ¿Por qué no? Bueno, mira, hay un claro ejemplo también, el tema de los futbolistas. Cuando les comienza el bien, fama, plata, qué sé yo, autos, se adornan de autos, y se ponen una marca en la frente. Y eso es, obviamente, explotarse a través de ropa y de accesorios. Ahora, yo quiero dar un punto, pero el día domingo, cuando debuta el noticiero de Mego, que dicho sea de paso, ella va a estar de lunes a viernes, pero estuvo bien que partiera el domingo ella. Ella, si uno la ve en su look, es un look bastante simple, si se quiere. ¿No es verdad? Es súper sobrio. Sin ser un experto en Mego. Sí, exacto. Un look súper minimalista. Sí, se agradece, de hecho. Por lo tanto, creo yo, Salfate, contradiciendo un poco lo que tú señalabas recién, creo yo que claramente la marca, más allá que sea o no, ella, por personalidad y por postura, se siente sobre la marca. ¿Cómo podrás decir? La marca es más que ella. Puede ser. Pero ella, consciente... Y quiere hacer ruido el nombre. Por las cosas que dijo cuando estuvo en el festival de Viña, cuando las cosas que dijo cuando salió de Canal 13, que dicho sea paso, el mismo jefe que está ahora con ella en Mega, pero en fin... Y que le molestaba todo este tema de la ropa, de la cosa masiva. Bueno, ella, a mí me da la idea que, por su contenido, porque se sabe que tiene contenido, porque sabe que ha hecho la pega... Es que ahí es donde está. Entonces me da la sensación que ella, al revés, lo ocupa efectivamente como un accesorio. Es un accesorio. Y no, no, yo por lo menos no lo leo como una agresión a las personas que, con suerte, con suerte tienen la posibilidad de comprar sus padres zapatos a un año. Pero, ¿sabes? Cuando yo lo escucho, ¿sabes? Mira, esto es como casi una confesión psicológica cuando uno escucha ese tuiteo. Y es decir, me hace ruido que lo diga ella. No me hace ruido que diga, el futbolista tanto chileno que está trufando en no sé dónde, se acaba de comprar un convertible Ferrari. Ah, típico. Y es ocho mil veces más caro que un par de zapatos de otra gamba. Y ella cuando le dice, me hace un poco de ruido, y porque no es algo que ella diría. Tiene razón, a cierto punto, de que la marca... Y porque finalmente... Pero choca con ella, choca como debiera ser, que es sobre... Ella no está hablando ni de marca, ni de dónde va de vacaciones y todos los demás. Porque nunca lo necesitó. Que ahora lo diga, parece que se embarcara en otro desfiladero, en otra fila de personas. Pero otro ejemplo. Cuando sonó el nombre de la Maca Pizarro, y yo lo conversé con ella, porque soy amigo de la Maca Pizarro. ¿Qué? Cuando suena el nombre de la Maca Pizarro como posible conductora del Festival de Viña. Perdón, ¿por qué apareció ella como posible rostro del Festival de Viña? ¿Por qué ella se hablaba respecto al tema de la Maca y todo? Bueno, porque la Maca Pizarro también es una mujer con personalidad, con mucha personalidad, con mucho contenido, con mucha preparación. Pero también es guapa. Y no solo eso, sino que además jugaba con su look. Perdón, ¿la hace menos importante, la hace menos creíble como periodista ser estupenda como ella y además jugar con el look? Pero la Maca jamás haría un comentario de que para partir un noticiario nuevo, un noticiario, no el Festival de Viña, estamos hablando de un noticiario, ella utiliza sus zapatos Prada. Jamás le haría la Maca. Porque a lo mejor a ella le gusta otra marca de zapatos. Y tampoco diría ninguna marca. No tengo idea, está bien. No diría ninguna marca. Está bien, pero esa es una decisión personal. Quizás la mención es el horror, de la marca cualquiera, Ponte Uro. Que la Sole tenga su, de alguna manera, estas cosas como para que le vaya bien. Es que ella nos agarra de eso, José Alfate, porque al final no por los zapatos le fue bien. No, por supuesto. Y no por los zapatos le ha ido bien a ella en su carrera. Pero en el punto de vista. Y ella se sienta en los zapatos. O sea, perdón, ¿sabes qué? O gobe estos zapatos, porque tienen hombra. No, porque son su cámara. Pero ella, pero eso, pero ella... Pero tiene que ver con el rol que le agregan los personajes. Por ejemplo, si yo dijera, ¿sabes qué? Voy a partir un programa nuevo. Y yo, como cábala, no sé, pues me voy a poner, no sé, una polera de Darth Vader. Una polera negra, sin mono, para que ustedes coloquen el mono en su imaginación. Lo que quiera. Fija, pero si yo dijera, ¿sabes qué? De una calle me voy a comprar puro anillos de oro y me voy a chavar los dientes así como que es raro. Es que mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que es la vinculación que nosotros hacemos con las personas, más allá de que en lo personal lo hagan. Yo creo que hay cosas que uno no... Cada uno hace con su plata y con su sueldo lo que quiere. Si ella puede gastar 300 mil pesos un par de zapatos, un par de zapatos, un par de zapatos, favoroso la felicito. Yo jamás lo haría, aunque pudiese, porque de verdad, te juro, me llegaría a pisar temazo. O sea, no, me daría la pena usarlo. Porque yo me compro los zapatos en oferta y agradezco. Pero en Miami vos. Pero en Miami, tapo a 20 mil pesos, che, qué mamá, me traigo la moleta llena. Pero junto a lo que voy básicamente con el tema de las soles, que yo creo que se equivoca en el minuto a dar marca. Ella no lo necesita, ella nunca lo ha hecho. Y finalmente se expone a que Connie Roberts la trate de ciútica. Es que es valiente, es que yo creo que es valiente porque ella sabe que se expone. Perdón, puedo preguntar, no siendo periodista, si es que ella dio esta entrevista. Y a lo mejor esta entrevista tiene un contexto mucho más grande. Y la persona que encuadró la página quiso señalar esta particularidad también. Porque también puede ser que nosotros, en esta entrevista, haya otro contenido que a lo mejor no se colocó en la misma entrevista. Y el periodista en particular haya encontrado que esto era más sabroso que todo lo demás. O sea, pero es legítimo hacerlo. Es un poco sacado de contexto, que ella lo haya tirado como talla. Porque obviamente no cuadra mucho con su personalidad. Y que lo haya tirado como divertido y se le saca un poco de contexto y se potencia. Pero es que sabe lo que diría ella, si eso es. Claro, no lo diría. Claro, no, pero yo creo que perfectamente bien lo puede decir. Eso es un talla. Ahora yo insisto. Pero ya ves lo que pasó. ¿Qué pasó si un periodista te pregunta, Salfate? Mira, no está mal. Simplemente hay una cosa disonante ahí nomás. ¿Cuál es tu cabalas? Imagínate que yo soy un periodista y te estoy haciendo una entrevista con respecto a tu programa, que se sepa. Y de repente de la nada te pongo todo, ¿cuál es tu cabalas, Salfate, para empezar este tipo de cosas? Oye, ¿sabes que yo voy y me compro una billetera de 200 lucas? La tengo que tener en el bolsillo derecho. Y en el calcetín, que es un calcetín que sale como un palo, me lo tengo que poner siempre. Y nunca a los lavo. Es raro. Es raro. ¿Cachai? Y entonces, yo sabés que Salfate me dio en la entrevista, que es lo típico que la gente va a leer, pero tengo que contar esto. Porque esto es mucho más atractivo. Que tenga una billetera de 200 lucas en el bolsillo y un calcetín de un palo y medio, ponte tú, es súper sabroso. Es que es atractivo desde el momento, insisto yo, en que se transforme en tema como está vestida una lectora de noticias, como muy bien lo decía la Yulisa. Claro. Siempre las mujeres lectoras de noticias, porque son mujeres también. Ha marcado un referente en el mundo. Pero está dentro de la naturaleza. Ese es un punto. Nosotros en maquillaje, a las mujeres en maquillaje, digamos, hay 45 minutos de diferencia. Oye, y no hay una crítica. ¿Cómo está vestido el conductor de noticias? Yo creo que nadie se fija ni siquiera el color de la corbata. Pero sí la mujer, cómo está peinada, cómo está maquillada. Hay algunos que se ponen una corbata fosforescente. En general la mujer es la que marca un poco el tema, la tendencia. Sí, absolutamente. Yo creo, yo estoy con Yulisa en esta pasada. Juan José.